Las enfermeras enseñamos y ayudamos a nuestros pacientes a cuidar de su salud, haciendo los protagonistas y partícipes de sus cuidados. Mi nombre es Aida. Yo soy Alicia. Y somos enfermeras de práctica avanzada, que atendemos a personas portadoras de una ostomía. Bueno, pues una ostomía supone un gran impacto, tanto a nivel físico, social y emocional. Nuestro trabajo consiste en enseñarles a adaptarse a este nuevo cambio, ayudándoles a manejar los diferentes dispositivos y así aportarle, a través de la educación sanitaria, normalidad a su situación, mejorando así su calidad de vida.